Nada, un papelón. Un papelón porque yo estoy en una encrucijada, estoy al medio. Lo único que le estoy avisando a los que están con la radio con Leo, que si levantaba Leo, Pincho ya había levantado, ganaba Merlo. No le avisaron, Pincho se metió a boxe, haciendo lo que tenía que hacer. Si no ganaba, tenía que salir 13 para descargar. Y bueno, ganó Merlo la carrera. No sé, estoy muy triste porque casi que todo el trabajo de un año, dos autos peleando por el campeonato del mismo equipo y que nos entregamos otro. Así que nada, ojalá que en Rosario nos salgan las cosas a favor del equipo. Nosotros vinimos de Trelew con la fija de que tenemos que ganar o si no salir 12. No había un gris, era blanco o negro para poder llegar con posibilidades a la última carrera. Pero bueno, sobre el final, cuando yo tengo que preguntar qué va a hacer Leo, si levanta o no levanta, estando nosotros segundo, me confirman que no. La gana Leo, la gana Leo, llegamos a la última curva y me tomé el margen del tránsito de la horquilla, medio jugado, digamos, como para no joder a los que vienen de atrás. Ahí le digo a Leo, perdón, a Castellano, tenemos que dejar pasar hasta Marcheste para quedar 12. Y cumplimos con el plan. Cuando levantó la vista, Leo había tenido otra información y levantó. Y ganó Merlo. Así que nunca más claro el dicho de Martín Fierro, ¿no? Cuando los hermanos se pelean, se vuelan los dos afuera.